Cuando nosotros encontramos la felicidad, es como encontrar el oro en polvo. Resulta que encontrar la felicidad equivale a encontrar tu centro. ¿Qué es encontrar tu centro? Cuando tú encuentras tu para qué. Cuando tú dices, lo encontré, lo encontré, lo encontré, y tú saltas porque tú lo encontraste, o sea, tú ya encontraste tu para qué. Un saludo un día más, estamos en Experium Markets con Angelo Rico. Hola Angelo, ¿cómo estás? Hola Ricard, encantado de estar nuevamente contigo y bueno, otra vez con nuestros seguidores en YouTube. Exacto, muchas gracias. Hoy te quería preguntar por algo que comentamos a veces cuando hablamos tú y yo, cuando hacemos un café o lo que sea, que me dices muchas veces que antes tú no eras feliz. ¿Por qué no eras feliz? ¿Qué te faltaba? Bueno, yo asociaría como la infelicidad a un tema de cuando tú sabes que no vas para ningún lado, ¿no? O sea, cuando tú como que no, lo que haces no tiene un sentido o... Una falta de propósito, ¿no? Falta de propósito, las circunstancias en las que estás viviendo no son las mejores, pero en general tú sientes que tal como están las cosas en ese momento, seguramente seguirás viviendo así los próximos 80 años. Entonces, yo cuando yo lo miro en retrospectiva, yo sé que yo no era feliz. ¿Por qué yo ahora me siento pleno o siento que me siento feliz? O sea, ¿por qué yo voy por la calle y sonrío como si estuviera loco a pesar? O sea, yo voy por la calle y muchas veces me estoy riendo solo o cosas por ese estilo. ¿Por qué yo soy feliz? Porque yo ahora siento que he encontrado mi centro. ¿Qué entiendo yo que es encontrar tu centro? Encontrar tu centro es cuando tú encuentras tu para qué. O sea, cuando tú encuentras tu centro. Encontrar tu centro quiere decir tú encuentras tu para qué y tú ya tienes una dirección. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú encuentras tu para qué, tú te empiezas a dedicar a algo que probablemente amas, que te gusta hacer, pero que además tú sabes que haciendo eso vas a mejorar o vas a transformar tu vida. Entonces, yo creo que esa era la razón principal por la cual yo antes no era feliz realmente. Entonces, ¿este proceso cómo fue? Porque tú que te levantas de un día para otro y dices, soy feliz, ayer era feliz y hoy no soy feliz, pues es algo que se va como, que lo vas viendo como día tras día. ¿No ves que tú no te sientes bien contigo mismo? ¿Que tú piensas que podrías dar mucho más de ti mismo, pero que no alcanza los resultados que realmente crees que podrías llegar a alcanzar? ¿Cómo fue un poco este proceso? No, no, lógicamente fue un cambio muy gradual. O sea, claro, por eso es tan importante cuando uno se desexpone a la información, cuando uno empieza a aprender cosas, cuando uno empieza a encontrar cosas nuevas, porque tú te expones a la información, pero puede ser que gran parte de esa información no te sirva porque no tiene que ver contigo, pero en algún momento probablemente encontrarás algo de esa información que encaje contigo o que te toque emocionalmente o que digas, esto es lo mío, o sea, esto es, lo encontré. Claro, cuando tú dices lo encontré, o sea, eso es un chispazo. Es como un sentimiento, ¿no? Eso es un chispazo porque tú lo ves y uno dice lo encontré, o sea, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Y en ese momento es mágico porque yo recuerdo exactamente el día que yo dije lo encontré, lo encontré. Porque ese día es como, o sea, en ese momento yo sabía que ya no iba a ser pobre el resto de mi vida. Yo pienso que hay muchas personas que realmente encuentran este chispazo, ¿no?, pero no se atreven a dar el paso de, por decirlo de alguna manera, de la mediocridad hasta empezar el cambio para conseguir lo que realmente quieren. Este proceso también pienso que es algo difícil y que, o sea, ¿qué les podríamos decir a estas personas para que se atrevan a dar el paso cuando realmente descubran este porqué? Yo, sí, esa pregunta es muy interesante por, mira que hay una historieta que, hay una historia que cuenta como la fábula de una rana, o bueno, no sé si es una fábula o qué será, pero dicen, por ejemplo, si tú tiras a la rana, a una rana cualquiera, al agua hirviendo ella salta, pero si tú metes a la rana en agua que esté fría o a temperatura ambiente, ella empieza a nadar, entonces tú la metes, tú la subes en la estufa, la olla con la rana, y tú primero le pones la menor cantidad de energía o de calor posible, el agua se empieza a poner un poquito, de esa temperatura, eso es imperceptible para la rana, le va subiendo, le va subiendo, la rana, para la rana eso es imperceptible, tú le subes la temperatura, pero cuando la rana se da cuenta, el agua empieza a hervir, pero la rana ya no puede hacer nada porque ya se quemó. Yo lo que pienso es que, ¿qué es cuando tú lanzas a la rana al agua hirviendo y directamente la rana salta? Es cuando tú estás en una situación muy adversa o cuando estás en una situación límite o muy precaria o cuando te pasa algo que puede ser una enfermedad, una enfermedad catastrófica, cuando se te muere un familiar que tú amas inmensamente, cuando te dicen, mira Angelo, te quedan seis meses de vida, tienes cáncer, tienes sida, tienes lo que sea, cuando te ocurre algo muy adverso o cuando tienes 60 años y te echan y ya en el último minuto no alcanzaste a cotizar lo suficiente para jubilarte y has perdido décadas de trabajo, o sea, cuando te ocurre, eso es echar la rana en el agua hirviendo. ¿Qué es lo que le ocurre a la mayoría de la gente? Que la mayoría de la gente tiene una situación cómoda, entonces el agua está en temperatura ambiente, entonces la gente se acomoda y simplemente se queda allí. Entonces, ¿yo qué te quiero decir con esto? Que cuando una persona no toma la decisión es porque esa persona no odia realmente lo que le estaba ocurriendo. O sea, tú, lo que yo creo que lo comentamos en algún video anterior, siempre escucho que con amor tú cambias, con consejos cambias, con reflexiones cambias. Entonces, yo creo personalmente que uno cambia es a través de odiar, pero de odiar intensamente. O sea, tú tienes que odiar tu situación, porque si tú te ganas mil euros y tú no odias eso, entonces tú eres un conformista, tú eres un mediocre, tú eres un perezoso, tú eres un cualquiera, tú eres una persona común y corriente, tú eres uno más del montón y por lo tanto seguramente tú el resto de tu vida te ganarás eso. ¿Está bien o está mal? Nadie lo sabe, el que lo debe saber eres tú. O sea, en ese momento cuando yo no era feliz, era porque yo odiaba. O sea, es que es verdad. O sea, tú sientes que tú odias tu vida. Y esa sensación de odiar, o sea, cuando tú odias tú tienes dos alternativas. O sea, te cortas las venas o haces algo. Mi sugerencia es que no nos cortemos las venas, porque lógicamente si en ese momento yo me hubiese cortado las venas, yo no habría tenido la oportunidad de recorrer el mundo como lo recorro ahora. Yo no hubiese tenido la oportunidad de conocer gente interesantísima como la que he conocido. Yo no hubiese tenido la oportunidad de hacer cosas increíbles. El mundo es fantástico, recorrer la naturaleza, subir montañas, conocer playas increíbles, hacer snorkel. El mundo es genial. Lo que pasa es que no lo conocemos. Y no lo conocemos es porque tenemos limitaciones. Y tenemos limitaciones es porque no sabemos cómo salir de allí, porque no conocemos las herramientas, porque no nos hemos expuesto a la información. A mí me gusta especialmente tu testimonio, porque tú eres alguien que viene de abajo. No vienes de una clase privilegiada, ni te lo has tenido que currar, para decirlo de alguna manera, para llegar hasta donde estás. Entonces, eso también pienso que puede ser una motivación extra para las demás personas que se encuentran en una situación similar a la que te encontrabas tú hace, pues, ¿cuántos años? Hace 15 años atrás. Hace 15 años, sí. 15 años atrás. Porque, claro, tú... Claro, yo a veces me planteo esto, ¿no? Es muy fácil dar lecciones sobre felicidad, pero cuando alguien no tiene trabajo, cuando alguien vive donde no quiere vivir, tiene enfermedades o tiene parientes que tienen enfermedades en casa o lo que sea, entiendo que pueda ser algo más difícil. Pero viendo tu ejemplo, vemos que es posible que salir adelante y conseguir lo que quieres es más posible que nunca, ¿no? Mira, yo, Ricardo, yo te digo lo siguiente. Yo no veo tanto el peligro cuando a ti te ocurre algo adverso. Cuando te ocurre algo gravísimo, yo creo que es genial porque es como la oportunidad de hacerlo. Porque si ya no tienes opción. O sea, tienes opción. O sea, tú ya tienes que irte a muerte porque es que ya... Si retrocedes, te mueres igual. Entonces, si avanzas y tú sabes que te puedes morir si avanzas, es que igual sí, si retrocedes vas a morir fijo. Ya avanzas y tú te vas a muerte. Cuando te ocurre algo grave, me parece genial. No estoy hablando de enfermedades porque... Eso no lo podemos controlar. Pero también forma parte de la felicidad, al fin y al cabo. Exacto. Pero cuando, por ejemplo, te despiden o cuando ocurre algo adverso, cuando tienes una pérdida catastrófica, cuando te despiden de tu empleo, cuando ocurre algo grave en términos económicos o lo que sea, me parece genial porque ahí es lo que te empuja a dar el siguiente paso o a subir de nivel o a subir tus estándares. Yo, el verdadero problema, yo lo veo, es cuando alguien gane bien o gane mal, se conforma y está allí. Entonces, es como la rana que está nadando allí, nadando y es lo que comentábamos también en un video anterior, que es como cuando tú vas hacia las cataratas. Tú solamente escuchas las cataratas cuando estás a 200 metros. Entonces, ya por más que tú nades en contra, ya la corriente tiene tanta fuerza que tú ya no puedes devolverte. Tú ya vas. Tú ya te vas a morir. Ya estás allí. Entonces, la gente va hacia las cataratas, es una rana yendo hacia las cataratas, es el agua está fría, el agua está a temperatura ambiente. Allí es donde yo veo el problema. Cuando la gente, por eso cuando a mí un joven de 20 años me dice, Angel, es que me conseguí un trabajo increíble, me pagan súper bien, me van a dar prestaciones extralegales. Y yo lo primero que pienso es, lo perdemos. Porque es una rana nadando en el agua a temperatura ambiente y ese chico únicamente, ese chico nunca desarrollará su potencial. Porque no verá la necesidad, porque no está en una situación extrema. Un chico que podría construir un imperio, ahora se conforma con un puestico. Y entonces, allí es donde yo veo el peligro, cuando tú estás conforme, cuando tú no tienes esa sensación. Yo, no ser feliz es grave, porque lógicamente nosotros venimos al mundo a ser felices. O sea, es que si uno está en ese mundo y uno no es feliz, pues es que vivir realmente es que como que no vale la pena. O sea, como que no vale la pena. Nosotros vinimos a este mundo a ser felices. Cuando nosotros encontramos la felicidad, es como encontrar el oro en polvo. Resulta que encontrar la felicidad equivale a encontrar tu centro. ¿Qué es encontrar tu centro? Cuando tú encuentras tu para qué. Cuando tú dices, lo encontré, lo encontré, lo encontré, y tú saltas porque tú lo encontraste. O sea, tú ya encontraste tu para qué. Encontrar tu propósito y enfocarnos en ese propósito, porque si no, no sirve de nada. Porque si encontramos el para qué, pero seguimos dando vueltas a todo lo demás. Claro, no. O sea, tú encuentras tu propósito. Es para vivir en función de ese propósito. O sea, ya tú tienes que volcarte en ese propósito y es como lo que dice Anthony Robbins, que no solamente logra cambios, es cuando uno realiza acción masiva. Es decir, cuando yo encontré el primer libro de Kiyosaki, yo me lo leí en una semana y después fui por el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, el once, el doce. Es decir, yo leer, 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 acción masiva, acción masiva. Claro, en seis meses yo me había leído como 50 libros. Mira, yo me gradué de la universidad con gente que en toda la carrera no se leyó ni un libro, ni un libro. Gente que pasó a la universidad a punta de fotocopias. El profesor le decía, léete esa fotocopia para el examen y eso era lo que se leía. Y el libro al cual pertenecía esa fotocopia era increíble. Esa es la gente que no progresa. Entonces, claro, pero cuando tú haces acción masiva tú encuentras algo y a partir de allí tú te volcas sobre eso y es cuando ocurre la magia. Es que lo bueno también es que cuando encuentras tu propósito o tu para qué es normalmente lo que te apasiona y cuando algo te apasiona estamos en un escenario totalmente diferente, ¿no? Porque ya no te importa quedarte hasta tarde para trabajar en tu proyecto y no te importa dejar de salir el fin de semana para seguir trabajando en este proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez tú encuentras lo que es tu propósito y es algo que te apasiona, todo el mundo cambia para ti. Claro, es que encontrar tu centro es encontrar tu verdadero yo. Por ejemplo, en algún momento yo escuché a alguien de mi entorno y decir lo que hace Ángelo es peligroso porque él lo puede perder todo en cualquier momento. O sea, me refiero a las inversiones. Él lo puede perder todo. Entonces, yo escuché eso entonces yo inmediatamente yo le dije sí, es que nosotros vivimos así es por eso que yo hago. Entonces, si tú no puedes aceptar lo que yo hago nosotros no podemos vivir juntos. Porque resulta que eso que yo hago eso es Ángelo Rico. Es como decirle a a a a a a Messi que no juega a Messi que no juega al fútbol. Messi le dice a la esposa tú y yo no podemos vivir juntos porque ese es Messi. Ese es Messi. O sea, Messi no es el que está aquí en la casa en el sofá viendo jugando al play. No, Messi es el que está jugando al fútbol con el Barça. Y es lo que yo y yo se le dije a alguien muy cercano de mi entorno si tú no puedes aceptar eso tú y yo no podemos vivir juntos. Ese es mi centro ese es Ángelo Rico ese es mi para qué. Si yo no hago eso yo dejo de ser yo y en eso a partir de eso yo ya no soy feliz y a partir de eso yo ya mira, encontrar el centro es enfocarse. Encontrar el centro es enfocarse. Encontrar el centro es enfocarse. Cuando tú encuentras su centro tú te enfocas. Claro, es como cuando el herrero en la época medieval tú ves que desde las películas tú ves que están haciendo la lanza o la espada la espada está el rojo vivo y el herrero está dándole con un martillo moldeándola. Eso es enfoque. Tú le estás dando y le das 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 y eso va cogiendo forma. Cuando tú encuentras tu centro tú encuentras enfoque y encontrar enfoque es dirección. Tú no sabes para dónde vas o sea, cuando tú no sabes para dónde vas no eres feliz pero cuando tú ya sabes para dónde vas tú eres feliz. Tú no sabes si vas a llegar, tú no sabes si lo vas a lograr, tú no sabes qué es lo que vas a lograr pero lo que te hace feliz es el camino que tú estás recorriendo porque estás encontrando tu centro, has encontrado tu verdadero yo. Yo comencé a ser feliz no por el dinero, no por los viajes, no por el puesto. Esto fue una consecuencia de... Eso fue una consecuencia, eso es algo externo, eso es como lo que está por fuera. Lo que verdaderamente te hace feliz es lo que tú llevas por dentro y que te hace sentir ese fuego y esa pasión que tú mencionabas ahora. Cuando tú sientes ese fuego y esa pasión ahí es cuando tú eres feliz y mira, tú puedes ser feliz cuando tú encuentras tu centro tú eres feliz ganándote el salario mínimo porque tú ya encontraste tu centro, o sea, a ti ya no te importa si estás comiendo mierda, si estás viviendo en un sitio horrible, si estás en una casa horrible, si estás haciendo algo que no deseas hacer, a ti ya no te importa eso porque tú ya eres feliz porque encontraste tu centro. Yo encontré mi centro a los 22, yo era mensajero, ganaba el salario mínimo, todavía mantenía sucio, aguantando sol todo el día, aguantando la lluvia, subí en una moto, pero yo era feliz, yo iba por la calle, yo era feliz, yo era feliz porque yo ya sabía para dónde iba. Yo había encontrado mi centro y yo creo que esa es la invitación que uno le puede hacer a cualquier persona. Si tú quieres ser, llegar a ser verdaderamente feliz, tú tienes que hacer lo que haga falta para encontrar tu centro. Encontrar tu centro equivale a ser feliz y encontrar tu centro equivale a enfocarte y encontrar tu centro equivale a saber que tú ya vas en una dirección en la que tú quieres ir porque ese eres tú. y tener la persistencia para seguir buscando y buscando y buscando porque claro, muchas veces esto no llega de la noche a la mañana ni mucho menos. Hay personas que se tiran años buscando hasta que un día dicen lo que decíamos antes, y te viene la idea y dices, pues esto es. El proceso este hasta desde que estamos en la situación actual hasta que encontramos nuestro propósito, nuestro para qué, se puede demorar a veces, es algo lógico. No todos encontramos nuestro propósito de la noche a la mañana. Entonces el hecho de persistir y el hecho de seguir buscando cuando las cosas parecen que no salen como deberían o como querríamos es algo que también tenemos que tener presente. Mira, yo creo que la gente desiste es porque precisamente no he encontrado su centro. O sea, tú desistes de algo, o sea, tú comenzaste una empresa, un emprendimiento o una actividad y tú desistes. El motivo no es lo suficientemente potente. El motivo no es tu centro, o sea, eso no tiene que ver con tu paráquil. O sea, si tú has empezado algo y ves que no terminaste, de coger la rueda, ¿no? Es porque realmente es... Y tú pasas a otra cosa, ese no es tu centro. No es tu centro. Ese no es tu centro. Es una buena manera también de detectarlo porque muchas veces... Es una buenísima manera porque es que cuando tú ya encuentras... Mira, tú puedes... Tu centro puede ser algo que no dé dinero, pero es que tú ya... Tú ya no te quieres dedicar a otra... O sea, por ejemplo, cuando tú vas a irse, tú encuentras gente que hace manillas y esa gente es feliz. Yo no sé si es feliz porque fumaría todo el día, yo no sé, pero esa gente es feliz. Puede ser que su centro sea tejer las manillas. Puede ser. O sea, tu centro no tiene que ser algo que necesariamente te dé dinero. Generalmente lo da. En el 99% de las veces encontrar tu centro, tu pasión, generalmente, volcando eso a resolver problemas, a hacer más fácil la vida de las personas, generalmente eso se monetiza en el 99% de las ocasiones. Pero independientemente de que dé dinero o no dé dinero, después de que tú encuentres tu centro, tú ya no paras, tú ya no quieres hacer otra cosa, tú ya no quieres saber nada más, tú sigues. Por eso yo digo, si alguien desiste de lo que está haciendo, empezaste a hacer un emprendimiento, ¿de qué no? Pues de esta actividad, pero lo dejé. ¿Por qué no? Es que las ventas no fluían, no funcionaba, el producto no era bueno, no es que no era tu centro. O sea, eso no tiene que ver con tu para qué. El motivo no era suficientemente. Porque si fuera tu para qué, tú te irías a muerte con eso y tú ya no pararías hasta que lo termines. Es que esto es algo que la gente no sabe o que no conoce porque muchas personas se piensan que emprender es no trabajar y es al contrario. emprender te exige tanto que si no tienes, tú lo sabes, te exige tanto de ti mismo que si no tienes un para qué extremadamente fuerte, es imposible que un emprendimiento sea exitoso. Es imposible. Es imposible. O sea, el desafío es tan grande que si tú no tienes un para qué muy potente, no, no, no. Y tu para qué es tu centro. O sea, es tu centro. O sea, es la única forma en la cual tú puedes superar esa dificultad. Yo comencé a educarme a los 22, pero solamente tuve resultados hasta el año 2008. A los 22 años era creo que 2002. Seis años. Seis años. Para ver el primer resultado. Para ver resultados importantes. Pero yo me mantuve porque era mi centro. O sea, yo ya sabía, yo sabía que si me moría en el intento, pero yo me moriría feliz. Claro. Es como el capitán de un barco. ¿Tu centro cuál es? No, pues mi sueño era recorrer el mundo en barco. Si este barco se hunde, pues, o sea, qué importa. Estabas haciendo lo que amabas. Imagínate estar seis años sin ver ni un resultado y haciendo algo que no te gusta. Es que es imposible. Por eso que te decís, sabes que era imposible. Era imposible porque las inversiones es difícil. O sea, el resultado es difícil, pérdidas, pérdidas, no la ves, no la ves, malas decisiones. La gente te dice, no, salte de esto, búscate otro puesto, haz otra cosa. La gente te calla para que te salgas, pero tú sigues y sigues y sigues. ¿Por qué? Porque es que a ti ya no te importa morirte porque es tu centro, eres tú, es tu pasión. Tú viniste a este mundo para eso. Es con dinero o sin dinero tú lo sigues haciendo. Si desistes es porque no era tu centro. La única forma, cuando encuentras tu centro, la única forma de desistir es o porque te mueres o porque no era tu centro. O sea, es la única forma de, tú encuentras tu centro, tú ya no desistes. Ya tú sigues hasta el final. Sí, sí. Y a partir de allí tú ya encuentras la felicidad. Que la felicidad, lo que te dije, no es el dinero, no son las cosas, no es como lo material, sino encontrarte a ti mismo y a partir de allí, lo que dice Víctor Frank con el hombre en busca del sentido. Tú empiezas a ser feliz cuando tu vida encuentra un sentido, tu vida encuentra sentido cuando tú encuentras tu centro, tú para qué. Y eso tiene que ver con el enfoque. Ese es el sentido de la vida. Y si esto es aplicable para alguien que se pasó dos años o tres en un campo de concentración nazi, imagínate para las, imagínate para los demás. O sea, sí, entonces eso es básicamente, Ricardo. Pues muy bien, Ángelo, yo pienso que, sinceramente, un vídeo de hoy para mí ha sido muy interesante porque es algo que sirve ya no solamente para las personas que les gusten las inversiones, el emprendimiento, es algo para, que es aplicable a todo el mundo. Entonces yo pienso que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Ángelo. Y si te parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Gracias a ti, Ricardo. Dejémoslo aquí para no hacerlo más largo. Gracias a ti, gracias a nuestros suscriptores. Y bueno. Muy bien. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Gracias.